10 lanzamientos Hijo, rompe la maldición ¡Aaah! ¡DON NIÑO! ¡Y DAVID DECA! ¡DON NIÑO! No me lo puedo creer, niñito Niñito, niñito ¿Qué don tienes, niño? ¿Qué don tienes, niño? Bueno, chicos, como han visto, esto sucedió en Twitch Hace un par de horas por ahí estuvimos Y chicos, si no me sigues por ahí Pues sígueme, o sea, no te cuesta nada A veces, cuando no estoy acá en YouTube Estoy en Twitch haciendo directo de PS, de FIFA De lo que se me ocurra Inclusive reaccionando, así es que el enlace te dejo En el primer comentario Estas son las novedades, chicos, que han salido para el juego Al momento que estoy grabando este video Pues ya saben, los Match Day no han salido todavía Pero, ojo, muy importante Este, el día de hoy Ya estás viendo este video Jueves, jueves a las 9 de la noche Ahora peruanas, salen los Match Day En este caso para superar Inclusive ese evento del Match Day número 3 Y conseguir un montón de Football Points También sale, ¿ok? Lo más interesante, sin duda alguna Viene en este caso Con los Box Draws, ¿ok? Un Box Draw en donde, como están viendo Tenemos a David Beckham Que es David Beckham Si no sabes las stats Por acá Te voy a dejar un video Para que lo puedas ver todos Los Psycho Moments También tenemos a Don Diego Forlán Y el último, en este caso, sería El Coreano Park Sinjun O Sinjun Park Luego tenemos de la De, bueno, los Fan Choice En este caso De la Liga Inglesa Que también te dejo por ese video En este caso Las medias al máximo Para que puedas verlo Lo más interesante Kevin De Bruyne y Bandai Tenemos en Golito Cantea O Ameyan Entre otros Y también tenemos En este caso Los Fan Choice de Asia ¿Ok? Así es que tal cual lo están viendo Fan Choice de Asia Con el gran Zonaldo Y el gran Cubito Que, bueno, Cubito Tiene stats interesantes Así es que Veremos en este caso Si ustedes quieren Pues también lo pueden sacar, ¿no? Bueno Sin más dilaciones Vamos con los trucos De esta semana ¿Ok? De arranque, chicos El truco Les explico rápidamente Lo he hecho en este caso Toqueteando Un Icon Moment Y uno en este caso Un toqueteo En una de las cartas Normalitas Que están en la primera fila Vamos a verlo rápidamente Y tal cual en este caso Están viendo, chicos Arrancamos ahí Toqueteo a Beckham Y además Toqueteo en este caso A Edinson Cavani Ojito, chicos Porque haciendo esto Me ha salido El primer Icon Moment Que, bueno Casualidad Pues es el gran David Beckham Tal cual lo están viendo En este caso Ahí tenemos Al gran, bueno Pierna derecha Si le sale con mangas largas Les puede salir este crack Como que también Les puede salir El gran Forlán Porque también Tiene mangas largas Pero tal cual están viendo Me ha salido El gran David Beckham ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente Mira, no hay nada De cortes Ni nada por el estilo Vamos en este caso A hacer el toqueteo nuevamente En Park Sin Jun Esta vez Y voy a tocar a Cavani Como se pueden dar cuenta En el primero toqueteo a Beckham En esta vez toqueteo En este caso A Sin Jun A Sin Jun Park Con Edinson Cavani Y también me sale Icon Moment Y chicos En este caso Pues tal cual lo están viendo Me sale Bueno, si es mangas largas Ya te voy adelantando Que es Park Sin Jun Así es que Me ha salido El gran Sin Jun Park O Park Sin Jun Como ustedes Ustedes quieran conocerlo Y tal cual en este caso Están viendo Pues ahí lo tenemos ¿No? Tercer lanzamiento También hemos sacado En este caso Al gran Diego Forlán Así es que No va a ser sorpresa Que ustedes van a ver ahí Ojito Ahora en este caso Hacemos el toqueteo nuevamente Con Park Sin Jun Y Edinson Cavani He seguido este patrón Ustedes pueden tocar A cualquiera de las tres cartas Normalitas Que están viendo De que aparece primero Bruno Fernández Si no me equivoco Y el gran David Egea En este caso A mi me ha salido con esto Les Me ha salido a los tres ¿Ok? Así es que Espero que tengan suerte Recuerden Que los trucos También pasan mucho Por la suerte Pero al menos Yo he sacado a los tres Así es que Ojito con los truquitos ahí Y vamos en este caso Ya con los Fan Choice ¿Ok? Unos Fan Choice Que la verdad es que El toqueteo es súper fácil Súper sencillo Vamos a darle Un toqueteo En este caso A la primera carta Que sería Don Kevincito de Briny Un toqueteo A Engolo Kanté Y un toqueteo A las últimas dos cartas ¿Ok? Si en duda alguna A ver Como les digo Una vez más Los trucos A veces pasa mucho Por la suerte No les voy a mentir A veces no me sale Inclusive los que estuvieron En el directo De que hicimos En este caso En Youtube Se pudieron dar cuenta Que me salieron Por ejemplo Los Psycho Moments Creo que me gasté Tres mil monedas Algo así Pero al menos Sacamos en este caso Tres En Twitch Sacamos otras Tres más Hemos sacado más de seis Y con el moment Y con estos Fan choice Tal cual Están viendo También O sea mira Por ejemplo En una sola cuenta Saquean los mejores En el primer lanzamiento Se dieron cuenta Que me salió Aubameyang En este lanzamiento Se van a dar cuenta En este caso Que me sale Otro pedazo de crack Es el gran Bueno Ahí estamos Con Jarrincito Kane Que también lo tenemos Y chicos Pues vamos en este caso Con los otros también Me han salido La verdad es que Se podría decir Que los mejores No me ha salido También el gran Bruno Fernández Que creo que es el que Vamos a ver a continuación Si no me equivoco También me han salido En este caso El otro pedazo de crack Es Virgil Van Dijk Chicos Sin duda alguna Son pedazo De jugadores Pero a ver Yo he utilizado Este patrón Y afortunadamente Me han salido Los mejores De diez lanzamientos Se podría decir Que los mejorcitos Me han salido Ahí aparece el gran Bruno Fernández Y vamos con los últimos dos Chicos Ahí lo vamos a ver Una vez más chicos Recuerden Tiene que tener mucha Pero mucha suerte Pero a ver Los patrones Siguen funcionando Chicos Si no No por casualidad En este caso Yo saco cada semana Los mejores Aunque a ver Yo no abro mucho mi cuenta Pero en la cuenta De los suscriptores Siempre los saco Si ustedes creen En este caso En los patrones Hágalo muchachones Y si no No se estresen Utilicen los que ustedes deseen Que la verdad Al fin y al cabo Cada quien es libre De hacer lo que mejor Le parezca Vamos a terminar Ahí está En Golito Canté Y el último chicos En este caso Que sería Virgi Bandai Terminamos chicos Ahora si Y tal cual Están viendo Último lanzamiento Y acá está El bueno Uno de los mejores Defensores del juego Virgi Bandai Que a lo mejor Muchos quieren sacarlo Con los fanchois De Asia Apliquen lo mismo Y a ver si tienen En este caso Suerte Así es que mis queridos Cracks Un buen like Se les agradece No olviden chicos Suscribirse al canal Síganme por Twitch Y por todas mis redes sociales Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!